Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas, infectadas, a pesar de no haber tenido enfermedad. En algunos países, como Alemania, el liderazgo político del Estado comentó lo que es una realidad demostrable científicamente, que se espera que hasta siete de cada diez personas desarrollen anticuerpos en la medida en que han sido expuestos al virus, pero no quiere decir que siete de cada diez van a tener la enfermedad y mucho menos que siete de cada diez van a tener una enfermedad de cuidado, una enfermedad delicada. Entonces, ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió en el caso chino el extinguir la epidemia, pero lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente doce semanas, tres meses durante todo este pico inicial o proceso inicial. Entonces, este sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México. Sin embargo, en la medida que cada país tiene distintas características, podría extenderse más, podría haber pequeños repuntes secundarios que prolongaran la necesidad de medidas de mitigación y control. Les voy a compartir esta noticia que nos parece positiva y que ha sido también motivo de preguntas, que es cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi tres mil 500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también porque esto es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Ese es un principio fundamental que se conoce desde hace muchos años para tener una respuesta efectiva. Gracias. Gracias. Gracias.